Bueno, desde el velódromo Alcides Nieto Patiño nos encontramos con el señor Hernando Zuluaga que nos va a dar un poco el balance que ha sido esta Copa Mundo de Pista 2015 para Cali. Un balance muy bonito, muy bueno, porque tuvimos una serie de campeones muy grandes, muy importantes. Aquí no faltó sino Fernando Gaviria, entre los grandes, por la lesión, pero todos los campeones mundiales y olímpicos estuvieron aquí, o sea que tuvimos lo más grande del ciclismo mundial, por eso las marcas, los tiempos, todo es muy importante, por eso decimos que esta Copa Mundo, el nivel técnico fue grandioso, extraordinario. Bueno, yo quiero que le cuente un poquito a los caleños cuál fue ese resultado de esos campeonatos deportivos que actualmente se realizan en nuestra ciudad y cuál fue la respuesta de ellos para que este velódromo triunfara en el deporte. Bueno, no, es un, todos los campeones mundiales y olímpicos les fascina venir a la Copa Mundo, es algo extraordinario y pues por eso ellos están aquí mirando y observando que han llegado pues a un escenario donde los aprecian, los quieren y que todos tienen la posibilidad de ganar y hemos visto que hay hit y hay series donde mucho campeón ha quedado derrotado precisamente por la cantidad de grandes corredores que hay, no siempre todos pueden ganar, eso le pasó al mismo Fabián Puerta, a Juliana Gaviria, pero se ha ganado una medalla de bronce binávila y estamos a la espera ya del cierre ahora de Juan Esteban Arango y igualmente la dupla del Omion para que Colombia pueda obtener una o dos medallas más. Bueno, y en cuanto a los deportistas que Colombia tiene aquí en representación, ese balance, ¿cuál ha sido para ellos? No, no ha sido hasta el momento tan grande como en otras ocasiones, en el caso de Fabián Puerta que es el hombre de la velocidad y el Keirin, ha estado físicamente bien, yo pienso que mentalmente no ha estado rápido, es muy necesario tener muy sincronizado la parte del cuerpo con la parte física, con la parte mental y cometió errores como la del Keirin donde volteó a ver para atrás cuando ya se había lanzado y con estos grandes campeones no se puede ni desparpajar en un momento porque inmediatamente lo pasan y nos vimos privados de que entrara la final. Y en el caso de la velocidad, pues le tocó con el holandés que es uno de los grandes campeones, no estuvo a la altura pues de estar rápido, rápido, la realidad es que preparado sí estaba pero le falta trabajo mental. Bueno Hernando, muchísimas gracias por estar aquí ante la Cámara de Más Deportes y el agradecimiento a todos los caleños por participar de estos campeonatos deportivos que para Cali son tan importantes y quiero que les deje un saludo a todos los caleños. Voy a agradecerles a todos los medios de comunicación, a la Alcaldía de Cali, de la Secretaría de Deportes, a Coldeportes, a Incali, a todos los patrocinadores que nos han apoyado como Café Alíguila Roja, Colombina, Coéxito, Noraver, JGB, a todos Manzana, Postobón, la avenida oficial, Imbanaco como la clínica oficial, a todos agradecerles inmensamente el apoyo que hemos tenido y a los medios de comunicación para el éxito de esta Copa Mundo de Ciclismo de Pista.